Mario Poético Hermano Mario, ¿dónde está Wario? Según se fue por cigarros Yo creo que está en la cocina Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que no Bueno, tú eres adoptado Momento triste Ve a ver si está en la cocina Mario Te odio A ver, a ver, Wario ¿Te estás haciendo la paja? ¿Uon? ¿Dónde estás, amigo? ¿Qué me debes un mango, mardito? Lo tenía en la nevera y que lo sarpaste por eso, mardita ¿Qué es esto? ¿Tienes dónde, profesor Wario? ¿Qué es esto? ¿Piden rescate por Wario? ¿Debe de ser Busser? Lo odio, mardito tú que que evolucionado A ver, ¿qué dice? Ayuda Mario Me han secuestrado Necesito que me vengas a salvar Estoy en apuros Dicen que quieren un millón de dólares Andraicos Traete al vigiles Caes a coñazos Entre tu yel Yo creo que estoy por el stripper Porque que le comote a cloro Vení te rápido Que si no vienes en tres días Me van a hacer una liposucción ¿Qué será? Vení te conseguí unos mangos Arrechísimo Pero por ahí vienen Los viejos canosos Sucesos Tú sabes que son más Vicky Fuck Que el coño Se roban todos los mangos Y te jodiste Ven te rápido porfa Si besaba al Vicky Decile que no vieron mucho Que es mi mejor Si Falling down the stairs No sé por qué Cuando tiran esos gritos Me genera un tipo de cosquilleo En la cavidad nasal Que me gusta demasiado Mierda hermano No puede ser ¿Qué pasa? Loco tenías que ver Había un coquito Y el coquito se lo comió Un chigire Y el chigire se lo comió Una cucaracha Y salió volando Y casi me cae en la cara ¿Qué pasó con Wario? Se lo robaron ¿En serio? Te lo juro Fuentearé al 14 ¿Me vas a ayudar? No ¿Me vas a ayudar? Si ¿Sabes por lo menos Dónde está? En un stripper ¿Qué es un stripper? Yo tampoco sé Creo que es un lugar Donde se quitan la ropa ¿Y cómo vamos a ir? ¿A pata? Comandante Yo solo hacía eso Por un mochocho No por una gorda ¿Qué mierda quieres que haga? Busca a Yoshi Está en Liberty City ¿Qué hacía allá? Lo dejamos allá Estúpido Robemos un auto Yo no le robo autos A personas Mano callate Mi madalla ¿Piensas lo mismo que yo? No sé Si un individuo No tiene derechos humanos ¿Se le considera una persona? No se le considera Entonces Allí entendí Hola Mario y Mario Verde Miren mi auto Me lo compré ayer A punta de bonos Subíse Ya voy ¿Y qué hacen? Ayuda Ayuda Espera No me vale No puedo Mi gran ansiedad Es que quiero ser lo suficiente Para la princesa Luis Deberías de aprender A conducir primero No soy yo Es el auto Todas las cosas Se parecen a su dueño Hermano Tienes razón ¿Para qué me pediste Que fuéramos para acá? Es que aquí Mi tío Me quitaba la ropa Hubiese preferido Que te guardaras Eso sin importar Que Wario estuviese aquí Y no lo encontráramos Se me ha venido una idea Esta mierda Es una tienda de ropa Ahí se quitan la ropa Y se la ponen A eso se le llama Cambiarse Luis Es diferente Creo que ya deberíamos Olvidarnos de Wario Mi puta idea De donde esté De todos modos Solo recuerdo Sus clatulencias Espera ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que se tirara ¿Has en los hilos? Lo otro Que mi puta idea Donde esté Mi puta idea Bingo Ya sé donde está Debe alimentarte Trabajo en Doblemas Si mis cálculos No fallan Debe de estar aquí No puedo creer Que seamos tan vírgenes Como para no saber Donde era Bajémonos ¿Y ahora qué? ¿Entramos y nos destruimos Los ojos Viendo una posible vista Con un Wario en bikini? Luis ¿Qué? Te quiero Asterisco Se sonroja Asterisco Por eso iré yo solo Puta madre ¿Qué? ¿Cómo que nuestro mundo Está siendo ejecutado En una canada ¿El gobierno Ayuda Aca? ¿Qué está pasando? Me voy de esta Mierda Aca Mierda 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 Gracias por ver el video